Nos informamos en esta edición de Telenueve cómo fue detenido un joven de 19 años acusado de ser un asesino serial en la provincia de Mendoza, más precisamente en la localidad de Las Heras, donde en su casa encontraron restos humanos disecados, como así también una larga lista con nombres y apellidos de las futuras víctimas fatales. Este caso nos remite al primer asesino serial de la República Argentina, el Petiso Orejudo. Allí está el Petiso Orejudo en una nueva entrega de Expedientes Telenueve, el primer asesino serial de la República Argentina. El asesino fijó la mirada en su víctima y con caramelos de chocolate y logró acercarse a ella. Jesús Aldo Giordano tenía sólo tres años, cuando cayó en la trampa que le tendió su victimario de 16. Corría el año 1912, y después de aquel crimen, nacería y crecería la leyenda. Cayetano Santos Godino nació en 1896, en Buenos Aires. Era hijo de inmigrantes calabreses. La violencia que él ejercía fuera de su casa, también la sufría a puertas adentro, a manos de un padre alcohólico y golpeador. Se crió en los terrenos baldíos de Parque Patricios, donde pasaba más tiempo que en la escuela, de la que era sistemáticamente apartado por su carácter conflictivo. Antes de cumplir los 10 años, fue enviado a una colonia para menores, pero al tiempo regresó, a la calle y a la violencia. Una personalidad compleja, porque estamos hablando de un adolescente de 16 años, al momento de su detención, que tenía problemas graves psíquicos desde su nacimiento, particularmente su enfermedad, o llamarla de alguna forma, porque nunca se terminó de confirmar cuál era la patología. Eran unos ataques que él decía que les daba, que se traducían en ganas de matar, de matar a alguien. Era como una suerte de fiebre, él cuenta que a veces hasta la mamá le tenía que poner unos paños fríos en la cabeza para que se le fuera, y que solamente terminaba cuando mataba a alguien. El interés por el personaje de Cayetano Godino llegó al cine, bajo la dirección de un madrileño que se basó en los hechos reales, que conmovieron a la Buenos Aires de principios del siglo XX. Su aspecto le valió el apodo de Petiso Orejudo. Y su historia, después de muchas agresiones a niños, animales y vecinos, abrió las páginas criminales el 3 de diciembre de 1912, con el asesinato de Jesualdo Giordano. El pequeño hijo del sastre del barrio, fue masacrado con toda crueldad. ¡Hijo de puta! ¡¿Qué le ha hecho a mi niña?! Desde el punto de vista, se trata de un ensálico que disfruta con el dolor. Y fue terrible porque él estrangula a un niño, lo secuestra, lo lleva un también a maldío, lo estrangula y decide clavar un clavo en la cabeza, cosa que nunca había hecho hasta ese momento. Fue como un elemento que agregó a ese crimen, en el cual además él realiza un montón de actos por el cual lo terminan deteniendo. O sea, todo el mundo lo ve, los vecinos, él ya estaba indicado igual por la policía porque había cometido una tentativa unos días antes, había estado preso cuatro días. Y bueno, un crimen que conmocionó a la ciudad porque un chico de tres años le ponía un clavo en la cabeza, no era habitual en Buenos Aires. El petiso de judo mató a Gesualdo en la llamada Quinta Moreno, circundada por las calles Catamarca, Peanfunes, Caseros y Brasil. Una vez muerto el nene, y una vez cometida su macabra idea de clavarle un clavo en la cabeza, Odino tapó a su víctima con una chapa de cino. Y cuando el cuerpo fue encontrado, se generó la gran conmoción. Los investigadores desconfiaron de él, que ya había sido detenido por intentar estrangular a otro chico. Pero el petiso de judo se manejó con tal frialdad, hasta fue al velatorio de su víctima. Su metodología, que era la de prometerle al chico que le iba a comprar caramelos, lo llevaba a un terreno baldillo. Y quizás podemos agregar que intentaba estrangularlo, cosa que pasó dos veces, al menos confirmada. Es una técnica que él empieza a tener después de que sale de la colonia de menores de Marcos Paz, que es donde estuvo encerrado entre 1908 y 1911. Antes de eso, sus técnicas, además, como podía, ¿no? Estamos hablando de un chico de 12 años. Ya con 15, 16 años, él sí empieza a tener cierto modus operandi mínimo y que no tiene que ver estrictamente con todos los actos que él realiza ese 3 de diciembre de 1912. Odino fue detenido y confesó ese y otros crímenes. Dijo que mataba para experimentar la voluptuosidad del dolor y la agonía de las víctimas. Fue enviado a un internado, donde también intentó cometer otros asesinatos. Un informe médico dijo que padecía invisibilidad incurable y fue liberado, hasta que un juez le dictó la reclusión perpetua. En 1915 lo encerraron en la penitenciaría y ocho años más tarde fue llevado a Ushuaia, a la llamada cárcel del fin del mundo. El petiso orejudo murió en 1944 y de manera confusa. Se dijo que fue como consecuencia de una hemorragia causada por un problema gástrico. Pero se supo que el haber matado al gato que era la mascota del penal le costó una terrible golpiza. Pasó sus días como preso solo, sin visitas y maltratado. Y dejó este mundo sin haber confesado un solo remordimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!